Si quieres ver Exatlón México en vivo, no olvides seguir los siguientes pasos. Primero, dale like al video. Segundo, suscríbete al canal. Y tercero y más importante, da click en el link que te dejaré en la caja de descripción. Y no olvides comentar qué te parece el programa. Horario y dónde ver por TV. El domingo de eliminación. Mujeres azules y hombres rojos están en peligro. Exatlón México tendrá un nuevo domingo de eliminación. Este 21 de noviembre llegará a su fin la semana 14 de competencias. En las que mujeres azules y hombres rojos corren peligro. El primer capítulo se pintó de azul. Ya que Conquistadores arrasó en la primera batalla por la supervivencia. Al vencer a Guardianes por marcador 2 a 10. ¿Quién será la eliminada de Exatlón México este 21 de noviembre? De acuerdo a diversas cuentas de spoilers. La eliminada de este domingo 21 de noviembre. Será Talia Villavicencio. Integrante del equipo de Conquistadores. ¿Quién es Talia Villavicencio la supuesta eliminada de hoy? Talia Villavicencio es una béisbolista nacida en Baja California, México. Tiene 32 años de edad y en Exatlón México es parte del equipo de Conquistadores. Inició a los 8 años de edad en el atletismo. Sin embargo, 20 años más tarde, iniciaría su sueño de formar parte de la Liga Femenil de Béisbol de México. Villavicencio es la primera seleccionada nacional de béisbol en Baja California Sur. Y fue parte del primer nacional femenil de México. Así como en dos premundiales, República Dominicana y Aguascalientes. No olvides que nada de esto está confirmado. Así que te invitamos a ver Exatlón México este domingo 21 de noviembre en punto de las 20 horas. A través de la señal de Azteca 1.